¿Quieres tener las camisetas de tus equipos preferidos? Sirten93 es tu tienda online donde podrás conseguirlas a un precio irresistible y recuerda que usando nuestro código GAMERTEAM te beneficiarás de un 5% de descuento su página web y twitter en la descripción anímate a hacer tus compras con nuestro código de descuento y de paso apoyar al canal Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra aventura en Sudamérica dirigiendo Argentinos Juniors, yo más que aventura diría una odisea porque me esperaba tener mejor equipo en Argentinos Juniors como ya sabéis no teníamos dinero para fichajes y todos los refuerzos que hemos hecho en las posiciones que necesitamos han sido jugadores que hemos subido de la cantera poquito a poquito a algunos le voy dando minutos pero después de tres jornadas de liga seguimos buscando el estilo adecuado para la plantilla que tenemos así que bueno, a la gente de Sudamérica os agradecería de corazón si en comentarios me dejáis toda vuestra ayuda para confeccionar unas buenas tácticas que se adecúen a la plantilla que tenemos en Argentinos Juniors la verdad es que os lo agradecería bastante para este partido contra Boca que va a ser un partido complicado pues voy a probar una nueva táctica ya que bueno la que tenía puesto del tiquitaca vertical estaba viendo que no me estaba dando buen resultado y lo que voy a probar ahora es a jugar un poquito más al contraataque lo primero que quiero es centrar al equipo en defensa y tener una defensa sólida y luego de ahí en adelante pues ya iremos buscando juego de ataque y crear peligro a los rivales y bueno pues como os he dicho hoy tenemos una jornada bastante complicada nos enfrentamos en la bombonera a Boca Juniors y bueno un Boca Juniors que en esta ocasión creo que tampoco a ver que se me ha pasado la pantalla perdón creo que Boca en esta ocasión tampoco es que vaya muy bien clasificado como veis va en decimoquinto lugar con tres partidos jugados y lleva tres puntos o sea lleva los tres los mismos puntos que nosotros pero bueno es un rival que es bastante superior a nosotros curiosamente nosotros jugamos en la bombonera y esta tarde noche se disputa también un partido muy importante en la bombonera donde se va a disputar el clásico Boca-River por la ida de la Copa Libertadores yo como ya sabéis soy hincha de River y espero que tanto Argentinos Juniors en este capítulo como luego River logren ganar en la bombonera lo de River igual es un poco más factible lo de Argentinos Juniors pues veremos a ver si no nos pasa como en los partidos anteriores así que como os he dicho estoy un poquito liado con las tácticas así que a la gente de Sudamérica os agradecería si me podéis brindar vuestra ayuda dejándome vuestros consejos en la cajita de comentarios y bueno pues antes de irnos directamente a esta cuarta jornada de la Superliga que nos va a enfrentar en la bombonera contra Boca perdón pues lo que vamos a hacer va a ser ver un poco como nos ha ido en las jornadas anteriores como recordaréis en el capítulo anterior vimos el partido completo de debut en la Superliga contra Unión donde ganamos por un gol a cero con un tremendo lanzamiento de falta de Torrel luego el siguiente partido jugábamos fuera de casa contra Newells donde cosechamos una derrota por dos goles a uno nos adelantamos nosotros en el marcador con un gol de Bobadilla en el minuto 31 y luego Calegari y Luis Leal metieron los dos goles de Newells que le daban la vuelta al marcador y en la última jornada pues perdimos en esta ocasión en casa por un gol a tres contra Estudiantes de la Plata nos volvimos a poner por delante en el marcador con otro gol de Bobadilla en el minuto 27 y luego los goles de Estudiantes pues llegaron por medio de Campi en el minuto 29 Albertengo en el minuto 41 y Fabián Novera en el minuto 67 la verdad es que los dos partidos eran partidos muy complicados ante Newells y Estudiantes ya que los dos son equipos superiores a nosotros y fueron los partidos bastante idénticos contra los dos equipos empezamos muy bien nos pusimos por delante en el marcador pero no sé qué pasó en los dos partidos que uno fue ponernos por delante en el marcador y desaparecer completamente el equipo empezar a dominar el equipo contrario y bueno pues al final Newells nos metió dos goles para remontar y Estudiantes nos metió tres goles para remontarnos el partido como os digo eran dos partidos en los que podría entrar dentro de las cábalas que perdiéramos por eso ya os dije que era importante empezar en nuestro debut en casa consiguiendo una victoria y bueno pues veremos ahora a ver lo que podemos hacer contra Boca es otro rival complicado en el que en teoría tendría que ser el partido para Boca pero nosotros no vamos a dar nada por perdido y vamos a intentar meterle mano a este Boca que no ha empezado nada bien la temporada luego para comentaros alguna cosita más en cuanto a empleados tampoco he podido fichar mucho si es verdad que he mejorado un poquito lo que es el equipo de captación y lo que es el equipo médico el equipo médico lo tengo bien pero necesito reforzar necesitaría reforzar mucho más el equipo de captación pero con el problema que me estoy encontrando es que a la hora de hacerle oferta a los empleados pues se me va mucho de precio la directiva no me deja pagarle más de un tanto por ciento y bueno pues los empleados que estoy intentando fichar pues no quieren cobrar eso quieren cobrar más y bueno pues yo no puedo hacer nada porque la directiva me pone un tope para pagarles y de ese tope no me puedo pasar así que bueno durante la temporada iremos viendo a ver si podemos mejorar un poquito más el equipo de captación pues para tener mucho mejor ojeo y que nos puedan recomendar mejores jugadores para ya el siguiente mercado de fichajes o para los mercados de fichajes que se vengan en la siguiente temporada y bueno pues ahora ya sí nos vamos a ir al partido contra Boca vamos a ver un poquito lo que es la antesala del partido como vemos Boca va en la posición 15 nosotros vamos a la posición 18 los dos estamos con tres puntos Boca no llega de la mejor forma a este partido nosotros tampoco es que lleguemos muy bien a este partido así que llegamos más o menos los dos equipos con la misma dinámica y luego nosotros vamos a tener dos bajas la más importante es la de Bobadilla que ha sido el autor de los dos últimos goles de nuestro equipo que no va a poder jugar por un esguince de tobillo y luego la baja de Esteban Rueda que bueno como ya vimos está lesionado para prácticamente casi toda la temporada y luego pues Boca va a tener las bajas de Lisandro Magallán y sobre todo yo creo que la más importante la de Frank Fabra que es un creo que juega de lateral izquierdo si no me equivoco y es un jugador bastante bueno en el fútbol manager así que va a ser una baja importante para Boca y luego tiene dudoso a Sebastián Villa así que bueno vamos a ir a la selección del partido del equipo y vamos a ver qué equipo llevamos para este importante partido en la bombonera pues bueno la nueva táctica que he hecho va a ser esta vamos a jugar a un contraataque fluido vamos a jugar con una 4-1-2-3 y bueno creo que nos puede venir bastante bien vamos a probar esta táctica a ver qué tal nos va de momento creo que esto es lo que voy a llevar para el partido creo que no voy a hacer así ningún cambio porque bueno como ya os he dicho tenemos a Bobadilla que en teoría podría entrar de titular pero está lesionado va a estar lesionado de 4 a 8 días no sé si llegará para el siguiente partido o para el siguiente partido llegará muy justo y bueno pues yo creo que luego el único cambio igual que podemos hacer pues igual a ver a ver igual podemos hacer por aquí algún cambio vale voy a meter voy a meter a Méndez lo voy a meter por Pisculici va a ser el único cambio vamos con las alineaciones de los dos equipos vamos a empezar por la alineación que va a sacar Boca por jugar de equipo local Boca que va a jugar con una 4-2-3-1 con Andrada en portería en defensa Perucci izquierdos Agustín Heredia y Emmanuel Mas en el doble pivote con Pablo Pérez y Reynoso luego tres hombres por detrás del delantero como son Cristian Pavón por la derecha Zárate por el centro y Fede Cartavia el ex del deportivo creo que este es el jugador que jugó en el deportivo va a jugar por la izquierda y en punta con Ramón Ávila en el banquillo se van a quedar Rossi como portero suplente Jara, Cardona, Benedetto Espinoza, Olaza y Carlitos Teber vamos con nuestra alineación que como ya os digo vamos a jugar con una 4-1-2-3 con Lanchilota en portería en defensa Sandoval Miguel Ángel Torren Bojanic y Maidana en el centro del campo con Gastón Machín Barboza y Montero y arriba vamos a jugar con Batallini por la derecha Hernán Toledo por la izquierda y en punta Franco López en el banquillo se van a quedar Chávez como portero suplente McAllister Ibáñez Francisco Sole Oscar Benítez Méndez y Verón así que nos vamos a ir al vestuario para dar la charla de antes del partido a los jugadores e intentar motivarles para este importante partido en la bombonera les vamos a decir que hoy no tenemos nada que perder sabemos que tenemos calidad así que vamos a demostrar a todo el mundo que somos capaces y luego pues como siempre línea por línea en Confío en Vosotros tanto a la defensa como al centro del campo como al ataque y bueno pues voy a hacer algún cambio en lo que son las instrucciones del rival que normalmente se las suelo dejar al segundo entrenador pero vamos a hacer un cambio aquí a Pavón le vamos a poner bueno ya tiene puesto que le haga que la marquemos siempre de cerca le vamos a poner usar la pierna mala a Cartavia también le vamos a poner usar la pierna mala y luego a Pérez le tenemos puesta que fuerce la pierna mala le tenemos puesto entradas creo que serán duras vale le tenemos puesto entradas duras le vamos a poner aquí a ver que tenemos aquí marcar de cerca eso es Pérez que es un jugador importante pues lo vamos a marcar de cerca siempre y luego pues a Ávila lo tenemos también marcar de cerca y bueno luego aquí presión intensa entradas vamos a ponerle entradas duras también y a los laterales también le vamos a poner intentar que usen la pierna mala siempre a los jugadores de banda me gusta forzarles a usar la pierna la pierna mala así que bueno después de esto nos vamos a ir ya directamente al partido en la bombonera contra Boca y a ver que somos capaces de sacar en este partido a ver si esta táctica nos va un poquito mejor bueno pues pone en juego el balón en Boca que de momento domina el inicio del partido tiene el balón en sus pies hay buen corte de nuestro lateral y bueno va a ser saque de banda para para Boca que se va a disponer a sacar por medio de Perucci balón para Pavón hay que encimarles buen robo buen balón para López López que conduce balón para Torren Torren que se la pasaba a Tallini vamos a intentar salirles bueno era bueno el balón pero se ha quedado corto y llegó antes el defensa de Boca bueno vamos a tener un saque de banda a favor de Boca balón para Pablo Pérez hay balón para más más con Cartavia buen robado en defensa balón en largo pero recupera Boca de nuevo volvemos a cortar en defensa vuelve a recuperar un poquito de imprecisión por parte de los dos equipos buena abertura a la banda de Boca y bueno el balón pega en un defensa nuestro y va a ser córner favorable a Boca Juniors va a sacar Boca que va a sacar por medio de Fe de Cartavia vale despejamos le cae el balón de nuevo a las botas de Reynoso Reynoso con Izquierdoz Izquierdoz ahí tocando ve que no puede entrar y balón para atrás a empezar jugada de nuevo balón para Cartavia centro despejamos de momento estamos un poquito metidos en el área pero a ver si somos capaces en alguna de pillarles y hacerles una contra aquí falta el borde del medio campo balón para Barboza Barboza intentaba abrir para Batallini pero corta la defensa de Boca intenta salir pero muy bien al corte torrent que echa atrás para el portero balón en largo de nuestro portero gana Batallini pero recupera la defensa de Boca de momento nuestros pases son bastante imprecisos balón para Ávila y para dónde la anchilota para marcarlo a córner pues han tenido la primera pero grandísimo para dónde nuestro portero que nos ha salvado del primero ahora saque de córner y que ha pasado ha pitado penalti no ha pitado creo que ha pitado penalti vale pues penalti a favor de Boca a la salida del córner vamos a ver si nuestro portero lo puede parar va a tirar Ávila disparo y ahí ha acertado el sitio pero iba muy pegadito y primer gol para Boca a los 6 minutos de penalti a la salida de un córner ahí vemos disparo ahí le ha faltado poquito pero iba muy bien muy bien lanzado y bueno pues se pone Boca por delante bueno pues vamos a ver qué podemos seguir haciendo ahí controlamos balón para Hernán Toledo Hernán Toledo buen pase para nuestro delantero y ahí no ha pitado falta eso creo que era falta venga vamos a ver por medio de Batallini a ver si se logra ir del defensa vale bien pero mal pase ha recuperado el centrocampista de Boca y bueno pues ahora ha pitado fuera de juego a favor de Boca y de momento estamos bastante bastante espesitos no hemos hecho ningún disparo ningún disparo a puerta venga tenemos una falta escorada va a sacar Montero despeja la defensa de esto pero había pitado o fuera de juego o falta o algo nos falta llegada como durante toda la temporada venga vamos nos volvemos a recuperar Barbosa hay otro mal pase los pases son horribles venga va a ver si podemos hacer algo hay Barbosa con el balón continúa con el balón el solo pasa a ninguna parte directamente al defensa juego horrible del equipo balón nos gana la espalda balón de Ávila y la banda fuera bueno no la banda fuera que creo que ha pegado en un defensa y se va a córner va a sacar Zárate el córner remate a las manos del portero primer cuarto Dora mal partido del equipo sin presencia al ante sin crearle problemas a Boca que está muy serio defensivamente y algo vamos a tener que cambiar pero es que la verdad es que no sé qué cambiar vamos a ver instrucciones de equipo vale con posesión vamos a jugar abiertos vamos a intentar doblar por banda vamos a hacer pases más directos y vamos a hacer centros rápidos vale vamos a ver si si con esto podemos hacerle algo de daño a Boca porque en estos 20 minutos no les hemos ni mordido venga va balón que abren para Perucci Perucci que controla ojo al centro de Perucci pegan un defensa y a córner vamos va a sacar Fer del córner de mata de cabeza y el segundo en el segundo palo solito en el segundo palo y segundo gol para Boca nos están metiendo mogollón de goles en jugadas a balón parado eso hay que cortar hay que cortar la sangría aquí el centro prolongación y bueno pues hay dos jugadores de Boca entre dos jugadores nuestros y remata antes el jugador de Boca así que se nos complica mucho más el partido con este 2-0 en contra Sandoval buen balón para Batallini buena abertura para Sandoval y el centro pega en un defensa y se va al córner vamos a sacar el córner va a sacar Maidana vamos a ver si conseguimos hacer una ocasión de peligro pero nada muy cortito le cae a López López cabe para Barbosa Barbosa va a disparar vuelve a pegar en un defensa y se vuelve a ir a córner estamos en el minuto 23 vamos a sacar el córner despeja la defensa y se la lleva Reynoso venga vamos seguimos bien buen corte ahí buen corte balón para Maidana Maidana que está mirando a ver que puede hacer balón en largo bien abierto para Batallini nuevo balón en largo pero a ningún sitio balón en largo a ningún sitio venga cuidado con Pavón ahí la entrada se ha ido cuidado el centro de Pavón remate de Ávila a las manos del portero pero nos llegan muy fácil y a nosotros nos cuesta una barbaridad crear ocasiones otro pase a ningún sitio es que los pases son horrorosos da igual pase corto da igual pase largo pero los pasos los pases que hacen son venga venga hombre no me jodas hombre tío no me jodas pero en qué estás pensando la enchilota en qué estás pensando para hacerme esa lavada increíble increíble a dónde vas a dónde vas con el balón pues en bandeja casi lo falla y si lo llega a fallar es para matarlo al delantero pues 3-0 minuto 24 nada que hacer ya está ya está acabado el partido venga abertura para Batallini Batallini nada balón para Sandoval saca el centro vale Barboza Barboza con el balón balón para Montero y nada nada no somos capaces de hacer nada balón de Montero otra vez nos la roban es que esto es increíble es increíble es increíble ahora pita falta de Maidana y falta a favor de Boca es lamentable el partido del equipo es lamentable ay dios no logro dar con la tecla va a sacar Boca de nuevo nos puede caer la del pulpo en el partido de hoy como están jugando ellos y como estamos jugando nosotros nos puede caer la del pulpo esperemos que luego River gane en la en la ida de la final de la de la Libertadores y por lo menos pues nos dé una nos dé una alegría porque porque argentinos me da a mí que empezamos muy bien en la temporada pero me da a mí que nos va a dar más disgustos que alegrías por eso os pido ayuda que me ayudéis con las tácticas porque la verdad es que estoy bastante perdido con las tácticas para este equipo bastante pero bastante perdido nuevo saque balón para Batallini balón en largo pero el delantero no está en ningún sitio el delantero está por ahí a su bola y esto es un auténtico un auténtico horror de partido venga a ver si le ganas la espalda la nada llega antes el defensa tienes toda la ventaja y llega antes el defensa pero es que madre mía venga nueva jugada para Boca es que es una desesperación ya no sé ya no sé qué hacer balón de Perucci Perucci va a sacar el centro despejamos le cae otra vez todos los rechaces van para ellos balón para Cartavia Cartavia Cabre para más ahí vamos tres y no somos capaces de robarle el balón ahora si venga va otro balonazo adelante y el delantero que no está para ninguna vamos a hacer un cambio porque el balonazo para adelante los pases directos no vamos a ponerlo en estándar vamos a ver vamos a poner un ritmo de juego bastante más alto y le vamos a poner ser más disciplinados porque si no nos puede caer la del pulpo nuevo centro balón al largo y el remate de Ávila al palo y el remate de Ávila al palo que hoy podía haber sido el cuarto es que como estáis viendo es que no estamos oliendo balón hay Batallini Batallini con Barboza Barboza que conduce balón para Montero no somos capaces de penetrar la defensa de Boca ahí tocando y tocando y tocando pero para nada porque otra vez el pase es increíble lo de los pases que no dan un pase bueno ni queriendo ahí otra vez salida la contra ahí otra vez salida la contra balón para Cartavia centro despejamos otra vez le cae el rebote balón para Zárate Járate con Pavón Pavón para Perucci y Perucci porque ha disparado flojito si no venga va balón para Batallini Batallini que conduce se escora hacia la banda espera Sandoval Sandoval balón para Barboza Barboza para Montero disparo de Montero fuera pues creo que primer disparo no entre los tres palos bueno hemos hecho tres disparos pero ninguno entre los tres palos y bueno saque de banda balón para López López con Sandoval Sandoval para Montero vamos aquí a hacerle caso al segundo que Avila está siendo una pesadilla para nosotros y en el descanso vamos a hacer algún cambio porque hay jugadores como Bojanic que está tremendamente horrible venga falta de Torrent pone el balón disparo y gol no fuera de juego fuera de juego me extrañaba porque se había quedado el portero parado nuevo saque de banda balón para Perucci Perucci Pavón Reynoso toca y toca Boca toca y toca Boca y nosotros sin poder hacer nada balón de más balón atrás para Reynoso Reynoso con Pérez que abre para Perucci Perucci que va a sacar el centro despejamos y está siendo un auténtico asedio de Boca si no nos han metido más es que fíjate primera parte 14 disparos 10 a puerta bueno pues llegamos al descanso terrible primera parte para nosotros donde hemos perdido la posesión Boca ha sido tremendamente superior a nosotros nos han metido tres goles con justicia incluso nos podían haber metido algún gol más así que nada que objetar a esta primera parte voy a hacer un cambio de un cambio de táctica vamos a jugar con una 4-4-2 vale voy a poner aquí a Batallini voy a poner aquí a Hernán Toledo que la verdad tampoco es que esté haciendo mucho pero bueno lo vamos a poner de Organiz de interior inverso en apoyo vamos a poner aquí es que no quiero quitar a Barbos bueno está haciendo uno de los peores y Montero bueno vamos a Machin a ver cómo está Machin está dentro de lo que cabe bastante bien vamos a poner aquí a Machin lo vamos a poner como centrocampista recuperador en defensa vamos a poner por aquí a Franco López porque es que no tengo mucho más en en la delantera y vamos a meter al chaval a Gastón Verón vamos a meter a Gastón Verón y lo podemos meter de de segundo delantero vale vale pues eso es lo que vamos a hacer vamos a darle una charla al equipo a ver les vamos a decir que demostrarme algo más en el segundo tiempo es imposible remontar este partido pero bueno por lo menos intentaré maquillarlo intentaré no hacer una segunda parte tan horrorosa como la primera vamos a intentar a ver que a ver que podemos venga balón en largo del portero balón que tiene boca atrás para andrada que andrada prácticamente si le ponemos una maca ahí en el área pequeña pues no le vendría no le vendría nada mal nos gana la espalda cartavia bien al suelo sandoval balón para ávila y el disparo de ávila fuera bueno pega en un defensa así que va a ser córner para boca saca el córner boca despejamos pero le vuelve a caer el balón balón para perucci perucci que abre para pavón pero bueno se le va muy largo el pase y se pierde por fuera de banda ahí Zarate con el balón Zarate para más más que encuentra hueco otra vez para Zarate Zarate jugando de nuevo con más balón y a punto de caer el cuarto a punto de caer el cuarto porque dentro del área hacen lo que les da la gana voy a hacer un cambio porque antes no he cambiado a Bojanic que está tremendamente mal en defensa y voy a sacar a pues no me lleva a ningún defensa central pues voy a meter a McAllister total peor que Bojanic no lo va a hacer estaba con un 5 con un 5 con 7 o sea flipa bueno estamos en el minuto 57 tenemos un saque de banda a favor balón para Verón Verón que la pierde nueva salida a la contra de boca balón para Avila bien McAllister robando el balón balón para Hernán Toledo Hernán Toledo para López López y otra vez lentísimo se adelanta el defensa de boca para mandarla a córner vamos a sacar el córner Verón que le cae el balón nada falta nuestra vale encima falta nuestra nada que no hay manera que no hay manera de hacerles un disparo a estos da igual que haga los cambios que haga venga vamos Hernán balón para López vamos López a ver si alciertas en alguna y gol venga va va 3-1 buen balón a la espalda de Hernán Toledo y aquí sí que López estuvo más rápido que el defensa y definió muy bien pero error de Perucci que no sé por qué no deja salir el balón ahí y bueno por el palo corto del portero recortamos distancias 3-1 a favor de Boca venga va sigue Boca le voy a animar un poquito al equipo tampoco hay que ser muy duros con él o sea no podemos no podemos pedirles mucho tampoco tampoco tenemos un equipo que sea la leche y no hemos podido como os he dicho en el mercado reforzarnos porque no había maneras bueno hay Montero Montero para Machín Machín ahí Hernán pues se ha lesionado Hernán Toledo se ha lesionado Hernán Toledo así que tenemos que hacer el cambio y ya sería el último así que voy a sacar a voy a sacar a Oscar Benítez a banda cambiada y a ver a ver a ver de que me podría es que no puede jugar de nada pero si pongo a Batallini por aquí tampoco irá bien a ver Batallini por aquí tampoco pues mira así se queda así se queda porque de perdidos al río me la saque de banda a la altura de su área para Boca recuperamos el balón ahí Benítez Benítez buen balón para Montero Montero disparo de Montero no sé si entre el portero y el larguero vaya zurdazo de bueno no sé si ha sido zurdazo pero vaya disparo de Montero y ha salvado su portero el 3-2 ahí la hemos tenido la hemos tenido ahí para meternos de nuevo en el partido pero ya os digo no sé si le ha sacado el portero entre el portero y el el larguero la verdad es que ha sido una auténtica pena venga Pavón Perucci balón en largo hay que cortar en defensa bien vale venga Maidana Maidana que está jugando bastante bien durante la temporada balón para Montero Montero con Benítez Benítez balón en largo para Verón vamos chaval vamos chaval Verón ay córner venga va va venga vamos vamos parece que estamos algo mejor en la segunda parte va a sacar Maidana al córner Verón la mete la mete y vamos el segundo vamos el segundo de Fausto Montero vamos el segundo en el 71 venga hay tiempo hay tiempo hay tiempo hay tiempo vamos centro de Maidana ahí la hemos metido el primero rechace y al final creo que ha tocado el el defensa de Boca no sé si ese balón si no la toca el defensa de Boca iba adentro venga venga vamos a animarles al equipo vamos a animarles que nos hemos metido en el partido quedan algo más de 15 minutos y vamos 3-2 hay Perucci centro de Perucci bien la anchilota bien va a sacar Boca de banda pues igual una 4-4-2 igual tampoco nos podría venir nada mal porque no está dando mal resultado desde que la he puesto venga venga Sandoval bien venga vamos bien cortado vamos Verón Verón bien para Oscar Benítez ahí el pase ahí no hay nadie hay que ver que ha pitado no se te ha pitado ahí ha tenido que pitar una falta anterior o cualquier cosa porque ahí fuera de juego no ha podido no ha podido pitar venga cuidado con Zarate balón que abre para Cartavia cuidado al centro de Cartavia centro de Cartavia remata a vida y fuera vale vale venga venga quedan 12 minutitos una falta que va a sacar en su campo Boca nos quedan 7 minutos para acabar el partido a ver si tenemos alguna y conseguimos hacer la machada y remontar este 3-0 en contra vamos Verón Verón en largo balón para López vamos López bien balón paramos Fausto Fausto vamos metela vamos Machín Machín para Verón que ha pasado que ha pitado ahí que ha pitado no se si ha pegado al palo ha entrado pero creo que el anulado el la hemos tenido ahí la hemos tenido ahí el empate realmente no se que ha pitado en la jugada anterior yo creo que habrá pitado fuera del juego de Verón hay que hay que jugarnos hay que jugarnos la la voy a poner muy ofensiva y les voy a decir que vayan arriba si nos meten el cuarto mira mala suerte pero yo voy a ir a por el a por el empate venga vamos saque de banda para nosotros va a sacar McAllister McAllister con Verón ahí venga recuperamos vamos Verón Verón vamos a ir Sandoval bien para Machín Machín buena abertura para Maidana vamos Maidana saca el centro saca el centro ahí la despeja volvemos a recuperar por Fausto Montero balón para Machín Machín para Benítez disparo de Benítez a córner disparo de Benítez y la manda vendrá la córner vamos vamos saca Maidana córner y directamente fuera pues hemos tenido un par de ellas para empatar el partido venga va porque no hemos jugado así en la primera parte es que la primera parte ha sido lamentable pero lamentable venga va chavales que te da un minuto nos falta un golito para empatar cuidado balón bien torren bien vale cae el balón a Olaza de nuevo Olaza para Reynoso Reynoso abre para Jara Ojo a Jara buen balón para Pavón Pavón va a meter bien Maidana bien yo creo que uno de los mejores balón en largo nada ahí era bueno ese balón pero se ha ido directamente fuera venga va balón para ay le he parado perdón balón para Oscar Benítez que ha sido un revulsivo también venga va estamos casi en el 92 nos vamos a ir hasta el 94 balón que va a sacar Boca balón para Jara y a corner no me deja darle más unas instrucciones venga McAllister vamos a ver si podemos tener una hay Cardona buena recuperación bien para Maidana Maidana con Batallini balón en largo para Verón vamos Verón mira la banda para Oscar Benítez ahí no fue todo lo bueno el pase pero bueno el equipo lo está intentando en esta segunda parte le ha hecho un poquito más de garras hemos puesto un poquito en peligro a Boca ahí Benítez Benítez para Machin Machin ahí los pases no están siendo buenos venga vamos vamos Machin ahí otro pase malo otro pase malo saque de banda esto se acaba llega el 94 y final del partido al final hemos maquillado algo el partido al final derrota contra Boca por 3 goles a 2 disparos ha disparado el doble ha hecho muchísimos más disparos a puerta que nosotros ha llevado la posesión así que bueno creo que victoria justa para Boca nuestra primera parte como ya habéis visto ha sido lamentable y bueno pues la segunda parte hemos mejorado bastante hemos conseguido acercarnos en el marcador incluso hemos tenido alguna ocasión aislada para marcar el empate a 3 pero yo creo que la victoria de Boca es totalmente justa porque nuestra primera parte ha sido totalmente lamentable así que nada nos toca seguir y ya hemos pasado este pequeño puerto que teníamos a principio de temporada ante 3 rivales importantes en los que os dije que iba a ser complicado sacar algún punto y bueno pues ahora a seguir en liga a ver si damos con la tecla con la táctica que como os he dicho antes os agradecería mogollón vuestras ayudas en los comentarios para el tema de tácticas y bueno pues seguiremos luchando en liga intentaremos pues esta primera temporada con el equipo que tenemos pues hacerlo lo mejor lo mejor posible así que nada vamos a dar ya por terminado este capítulo como siempre deciros que si os ha gustado no os olvidéis de dejar un buen like y nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao chau Gracias por ver el video.